Muy buenas noches. En nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú le damos la bienvenida a la conferencia Estudia y trabaja en Canadá y Australia. Antes de dar inicio a la primera parte de este programa, permítame saludar con un caluroso aplauso a nuestro expositor de esta noche, al señor Giancarlo Rato. Aplausos por favor. Igualmente deseo saludar a quienes nos acompañan en la modalidad virtual a través de nuestra plataforma Zoom y streaming. A todos ustedes, bienvenidos y a los presentes igualmente. Quisiera pedirles que por favor sus celulares lo pongan en vibrador o lo apaguen a fin de no interrumpir con el desempeño de esta conferencia. A continuación y cumpliendo con lo establecido por el Instituto de Defensa Civil, INDECI, se proyectará un video sobre las normas de seguridad en caso de sismo, el cual les pido su debida atención. de la parte moderna existen cuatro hitos con uno de los individuos. Los estudiantes de estos sitios y nosotros deberíamos presentar un proceso de revolución en caso de sismo de modo En primer lugar, podemos caminarla de bajada hacia el primer ciclo y luego de una evacuación hacia la parte de la tercera hasta llegar a la parte de la que se venía del ciclo. Tras la evacuación deberemos actuar con balma y cerebrada. A través de los ciclos de estas construcciones nos complican necesariamente a evacuar. Más aún que el ciclo es de mayor proporción. Para concluir, debemos indicar que tenemos el tipo de apoyo para la evacuación en caso de descanso. Y se debe cumplir con las normas de seguridad del lugar donde se encuentren y ayudar si está dentro de nuestras posibilidades a nuestro prójimo. Gracias por su atención. Bueno, comenzando con la exposición de esta noche. Nuestro opositor de esta noche es el director de LAI International Study, International Students. Es gerente general de LAI Perú, empresa con más de 19 años de experiencia en educación internacional. Recibamos por favor con un caluroso aplauso al señor Giancarlo Rato. Solo una inquietud. La conferencia, terminando usted su exposición, se va a dar pase a las preguntas del público, el cual... El cual será obviamente levantando la mano para alcanzarles el micrófono. Así las personas que nos siguen en la modalidad virtual también los puedan escuchar. ¿Sí? Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Qué bueno que haya habido tanta concurrencia. Hay más de 700 registrados en mi informa. Sé que hay mucho interés por este tema. Yo, como mencionan, tengo ya casi 15 años trabajando en esto. La empresa tiene más de 20 años, ¿no? De 19 años. Vamos a ver ahora un montón de opciones. Yo les voy a hablar de todas las opciones que hay, tanto de estudios como de trabajo, en cada uno de los países más o menos que hemos mencionado. Si tienen alguna pregunta, la pueden anotar y al final hacemos una ronda de preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Les voy a pasar un videíto de lo de la empresa para más fácil explicar un poco todo lo que hacemos. ¿Hay algo más? Gracias. 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 Yo te voy a hablar siempre. Bueno, fue así un poco de razón de lo que más o menos hacemos. Lo importante es que todos los servicios son totalmente gratuitos. Toda la asesoría que damos no tiene ningún costo para el estudiante, ya que somos representantes de las universidades. Entonces, si van a su página web, nosotros vamos a estar ahí listados como el contacto acá en el país. Trabajamos con todos estos países. En Australia representamos a todas las universidades, incluido la Universidad de Melbourne, la Universidad de New South Wales, puesto 27 en el mundo para ingeniería. En Canadá tenemos algunas universidades, al igual que en Irlanda, Reino Unido y en Nueva Zelanda también representamos a todas las universidades. En el caso son, como dice el video, son 500 instituciones que representamos en todo el mundo y vemos todo tipo de estudios, desde maestrías, doctorados, diplomados, cursos de inglés más diplomado, ahora vamos a ver, etc. programas técnicos también, ¿no? Y estamos acreditados, como dice, por todas las embajadas. Muy pocos agentes en el Perú han pasado todos los exámenes que hemos pasado nosotros. Entonces, ¿cómo es la asesoría? La asesoría inicial es, hacemos una entrevista en la cual vemos su perfil académico, ¿qué han estudiado, qué edad tienen, qué experiencia laboral, su nivel de inglés, si están solteros, casados, qué es lo que quieren estudiar, cuánto presupuesto tienen, si quieren ir solo con becas, que van buscando un financiamiento, si quieren recibir en el otro país, si quieren simplemente ir y venir. Hay un montón de opciones que vamos manejando para saber qué cosas les podemos ofrecer. Y una vez que seleccionamos el programa, se selecciona también el destino, los requisitos, nosotros hacemos las traducciones certificadas de los documentos, que tienen que ir en inglés con un traductor certificado, y luego vemos el seguimiento de la carta de oferta, hacemos la visa de estudio y todo el proceso en sí. Entonces, empecemos. Un poquito, cuando uno escoge el destino, hay varias variables que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, generales, clima. Hay gente que a veces me puede decir, Canadá me parece muy frío, yo no quiero un clima tan frío, ¿no? Seguridad, si es un país seguro. Migración, si ese país, si uno estudia, tiene opciones de poder sacar una visa de residente permanente o no. Si la economía está bien en ese país, si hay oportunidades para los ingenieros en este caso o no. ¿Cuánto sueldo puede dar un ingeniero? La distancia, a veces Australia puede decir, no, está muy lejos. Entonces, hay una cierta de factores en cuanto a los generales. Si tienen un hermano o un familiar viviendo en alguna ciudad, también es un motivo importante. ¿No? O si tienen hijos, si tienen hijos y hay países que dan escuela gratuita para los hijos de estudiantes. Hay países que no. Entonces, son varias variables. Opciones laborales, acá básicamente son dos. Si pueden trabajar durante los estudios y si pueden trabajar al término de los estudios, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El costo de vida, que países, hay bastante diferencia entre vivir en Nueva Zelanda, en alguna ciudad o en Reino Unido, por ejemplo. Entonces, qué ciudad, qué región y presupuesto, ¿no? Qué presupuesto cuentan, si van a ir con una beca, si quieren aplicar a becas, qué becas hay, si van a pedir un préstamo. ¿No? Entonces vemos todas esas opciones para que ustedes escojan el programa que está de acuerdo a sus necesidades. Y esto es otra parte importante, que nos ayuda a tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, el nivel de inglés es elemental para saber qué vamos a hacer, sobre todo las opciones que nosotros manejamos. ¿Y por qué es tan importante? Porque a veces yo recibo gente que tiene un inglés básico y está pensando en hacer una maestría. Entonces, eso no tiene ningún sentido. No hay un camino lógico en lo que está buscando hacer. Porque estudiar el inglés acá les va a tomar bastante tiempo, entonces es un plazo un poco lejano, ¿no? Entonces, si está con inglés bajo, su única opción es ir a estudiar inglés. O avanzar acá un poco, lo más que pueda, y terminarlo allá, ¿no? Porque no va a haber otra opción, ¿no? De más que estemos viendo opciones de estudios o migración o migraestría, porque no va a calificar, simplemente por el tema del inglés. Es un requisito indispensable y no negociable. Si tiene un inglés medio, puede ir a hacer un inglés académico, por ejemplo, de seis meses para poder pasar el IELTS, o puede hacer un inglés más estudio, ahí hacemos los paquetes, los paquetes del inglés. Da un examen acá y de acuerdo a la nota que sacó, le calculan cuántas semanas necesita previas al estudio siguiente, que puede ser una maestría, un diplomado, un diploma técnico, lo que sea. Entonces, ahí sí va con una visa completa del inglés y del otro programa, ¿no? Y ahí no tiene problema, no tiene que dar el TOEFL y el ALS nuevamente allá. O sea, con lo que haya sido aceptado, puede hacerlo. O si está buscando el tema de una visa de residencia, puede ser inglés, un curso largo, que le dé visa de trabajo, hay algunos cursos de esos, y que le permita estar acreditándose como ingeniero cuando están allá. Si su inglés es medio alto, bueno, pueden muchas personas que trabajan, por ejemplo, en el Perú, y les falta ese puntito para el tema del IELTS, que no llegan, entonces pueden tomar vacaciones por cuatro semanas acá, ir a un inglés súper intensivo de 38 lecciones por semana. Y no es caro, les sale más barato que irse de vacaciones. Un curso, por ejemplo, en Canadá, de cuatro semanas, súper intensivo de inglés académico, estudiando todas las horas que les digo, con alojamiento, pasajes, estadía, sale más o menos 2.500 dólares. Entonces, hay opciones para el que le falte ese puntito, por acá practicar el listening y el speaking es bastante difícil. Los chicos no llegan a subir al puntaje que les pueden pedir para la universidad o para la residencia. Si su inglés es avanzado, ya podemos ver para entrar directamente a una maestría o a un diplomado, o aplicar directamente a la vice de residencia permanente, que después voy a hablar un poco de eso. Entonces, estas son más o menos las opciones que nos puede dar el tema del inglés, que es bien importante que uno sea consciente del nivel que tiene. En la oficina tenemos un examen de diagnóstico que nos da una idea de en qué nivel están comparado con el IELTS o el TOEFL. Entonces, de esa manera, les pedimos a los chicos que tomen un examen para así estar seguros de cuál es la opción que más les conviene. Y también tenemos un centro de, para pasar el examen IELTS, ¿no? De entrenamiento para pasar el IELTS. Ahí les, en la bolsita había un flyer de lo que era IELTS, ahí está el centro que tenemos, son clases personalizadas. Entonces, vamos a empezar por cada destino, para que más o menos vean cómo es cada destino, y vean si eso se ajusta a las necesidades que ustedes tienen. En Canadá, por ejemplo, si uno estudia en Canadá una maestría, o cualquier estudio menos el inglés, es tipo un espejo. Lo que uno estudia, luego se lo dan de trabajo. Entonces, si uno va por un diplomado, por ejemplo, de un año, que tiene un costo promedio de más o menos de 11 mil dólares, le van a dar la visa por ese año, ese año van a poder trabajar 20 horas a la semana, y terminando ese año, tienen visa de trabajo por un año más. En algunos casos, esos diplomados incluyen unas pasantías, unas prácticas pagadas durante el posgrado. Si va a estudiar una maestría de dos años, normalmente le van a dar una visa de trabajo también de dos años o tres años, ¿no? Pero la maestría sí ya va a tener otro costo. Entonces, en los cursos de inglés en Canadá no se puede trabajar, ¿no? Entonces, nosotros después van a ver lo que recomendamos de acuerdo al nivel de inglés que tienen, que es el problema que más les conviene. Ahora, en Canadá hay que tener en cuenta que es un país frío, nadie les va a mentir, o sea, tienen inviernos realmente fríos, ¿no? Pero la ciudad está adaptada para ese clima, ¿no? O sea, tiene por debajo de la, por subterráneo, los edificios están conectados, todo tiene calefacción, entonces no es tan mala cosa, ¿no? El costo de vida más o menos es 1.100 dólares, y pasajes podemos conseguir desde 600 dólares, esa es una gran ventaja. Y el otro hecho que tenemos es la Embajada de Canadá acá, entonces las visas salen bastante rápido. Las visas están con una tasa de aprobación del 77%, entonces es bastante alta, ¿no? O sea, de cada 100 personas, 77 son aprobadas. Ahora, nosotros cuando entrevistamos a la persona, con un 95% que vamos a acertar, sabemos si le van a dar la visa o no, nuestro trabajo es que ustedes tengan las mayores probabilidades de que les den esa visa, ¿no? Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esa visa sea aprobada. Uy, se fue. Tenía un video de Canadá, no sé si quieren verlo. ¿Sí? 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 Pero bueno, ahí está el video de las principales ciudades que hay. La maestría de la Universidad de Alberta duran normalmente dos años. Tienen un año de investigación y normalmente un año de cursos. Luego está Toronto, Toronto es la ciudad principal, es la más grande, es la que llegan los vuelos. Quebec es la parte francesa. Entonces, qué pena que no se escucha, pero bueno, la idea es que vean un poco las ciudades que hay en Canadá, es bastante simpático. Vancouver, por ejemplo, ha sido escogida varias veces la ciudad número uno en calidad de vida del mundo. Está en la costa oeste, y si tiene mucho frío es la ciudad ideal para ir, porque ahí no hace tanto frío como en las demás ciudades. Ahí no hay nieve, por ejemplo. Lleve mucho sí, pero no llega a haber nieve, ¿no? Sí. Bueno, este es el mapa de Canadá. Canadá es el segundo país más grande del mundo en cuanto a territorio, pero tiene un poco más de 30 millones de personas. Entonces, como verán, les falta población. Tiene menos población que Perú, inclusive. Y podríamos decir que Perú más o menos debe ser el tamaño de Quebec, ¿no? Entonces, para que vean un poco la dimensión del país, ¿no? Todas las culturas son aceptadas, bienvenidas. Es una cultura muy abierta. Uno está en Toronto y parece una foto de Béneto, ¿no? Hay el chinito, el canadiense, el latino, o sea, hay todas nacionalidades y no hay ningún tipo de discriminación, ¿no? Porque es una sociedad que casi el 40, 50% desciende de inmigrantes. Ha sido nombrado como el país número uno en el mundo por su calidad de vida. Tiene empleo, empleo, empleo y más empleo. Hay mucho trabajo para las personas que quieren trabajar. Y ellos te dicen, el que no trabaja es porque simplemente no quiere, ¿no? Es un país pacífico, seguro. Y bueno, la educación es de clase mundial, ¿no? Y actualmente está todavía accesible. Que es como empezó hace muchos años Australia, que empezó a un precio mucho más bajo. Y ha ido subiendo. Entonces, ahorita es un muy buen momento para pensar en Canadá. Australia. Yo hice una maestría en Australia, casi dos años, un poco menos. Australia es un país muy bonito. Es un país que recibe a los migrantes también. Es un país que es enorme y tiene menos población, inclusive tiene 22 millones de personas, ¿no? Y es el quinto país más grande del mundo, muy similar a Brasil, que tiene casi 200 millones de personas, ¿no? Sin embargo, está entre las 10 economías más grandes del mundo, ¿no? Entonces, hay bastante. Y eso lo que ha hecho es que, como la economía ha subido mucho, que los costos suban, ¿no? Entonces, el costo de vida en Australia, más o menos por año, es de 15 mil dólares anuales. Y es lo que el gobierno les pide demostrar cuando aplicamos a la visa de estudios. En Canadá, por ejemplo, son 8 mil dólares americanos. O sea, es casi el doble lo que piden en Australia, ¿no? Ahora, si en Australia uno realiza una maestría de dos años, le dan una visa de trabajo por dos años. Se hace un doctorado, le dan visa de trabajo por tres años y prácticamente lo emiten para quedarse a una residencia, ¿no? Porque están buscando doctores. O sea, doctorado, ¿no? No doctores, ¿no? Cuando están estudiando, pueden trabajar 40 horas quincenales. Yo con eso pagaba mi costo de vida, ¿no? Entonces, sí sirve. Si hacen un curso de inglés, en el curso de inglés sí pueden trabajar, a diferencia de en Canadá, que no se podía trabajar. Y los pasajes más o menos tienen un costo de 1.800 dólares. Es un destino ahorita bastante más costoso que Canadá, pero que ofrece también varias oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en la zona acá de Western Australia, es una zona minera, de gas, de petróleo, ¿no? Acá en esta parte es donde hay ahorita un proyecto petrolero de gas gigantesco. Y Calgary es el centro minero por excelencia, ¿no? Acá tenemos la Universidad de Curtin, por ejemplo, que maneja el Western Australia School of Mines, que es como el Colorado School of Mines, pero de esa zona, ¿no? Es un país seguro. Melbourne, donde estudié yo, está al sur. Es la ciudad número uno en calidad de vida del mundo. La número uno por segundo año consecutivo. Y la calidad de la enseñanza es muy buena. En Australia, de las 100 mejores universidades del mundo, hay 6 australianas, dentro de las 100 mejores. Y dentro de las 50 hay 4 universidades australianas. Y dentro de las 400 hay 26 universidades australianas. Pero uno tiene ni siquiera uno dentro de las 500. Entonces, ahí se da un poco el grado de inversión que hay en el tema de investigación, ¿no? Y desarrollo, porque eso es lo que al final da los rankings, ¿no? Trabajo para ingenieros, hay muchísimos. Entonces, quería compartir con ustedes un link, para que vean. Y nos ponemos a buscar, para que más o menos vean. Entonces, este es el buscador más grande que hay, importante, de trabajos en Australia. Si ponemos, por ejemplo, la palabra engineers acá, simplemente para que tengan una idea más o menos. O sea, lo estoy haciendo ahorita recién. Y buscamos. No voy a poner civil o nada, porque ya sería mucha cosa. Pero, ahorita, actualmente hay, no sé si pueden ver ahí, 22.529 puestos para ingenieros. Ahora, si le ponemos, por ejemplo, cuántos de esos puestos son de sueldos mayores a 100.000 dólares al año. Estamos hablando de 13.257 puestos de trabajo. O sea, más de la mitad de los puestos son mayores a 100.000 dólares al año para un ingeniero. Lo que quería llegar acá es que si vamos a seguir subiendo, va a haber que un ingeniero, un graduado, gana más o menos 100.000 dólares. Entonces, una persona con experiencia gana muchísimo más. Entonces, vean la cantidad de puestos que hay y los sueldos altos que tiene Australia. Entonces, si bien es cierto, la enseñanza es costosa, pero la inversión es prácticamente segura, ¿no? Tenemos la Universidad de New South Wales y la Universidad de Melbourne, ambas puestos 27 del mundo. Puesto 27. O sea, es muy alto para el tema de ingeniería. Entonces, salen con una maestría, salen con la visa de trabajo y es definitivamente que los van a contratar, ¿no? Entonces, quería mostrarles esto de las oportunidades, ¿no? Como hablé en la charla, se trata de que un poco vean las oportunidades que tengan cada país y luego, gustoso, los podemos asesorar. Ahora, yo sé que Nueva Zelanda no estaba en el título de la charla, pero me parece importante mencionarlo porque también tiene muchas oportunidades para los ingenieros y sobre todo a un precio muchísimo menor. En Nueva Zelanda, por ejemplo, uno solo necesita estudiar un año. Si uno estudia un año una maestría, gana una visa de trabajo por un año y esa visa luego es extendible dos años, dos años, dos años, indefinidamente. O sea, prácticamente se pueden quedar. Otra gran ventaja para los que ya tienen maestría es que los doctorados son a precios de estudiante doméstico. Es decir, salen 3.500, 4.000 dólares al año, ¿no? De lo que cuesta 30, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas. Si tienen hijos de los estudiantes de doctorados y maestrías, no pagan colegios. En Australia sí pagan colegios. En Canadá tampoco no pagan colegios. Si quieren hacer un diploma, también dan visa de trabajo. Si quieren hacer simplemente un diplomado, así como el que vimos en el de Canadá de un año, ocho meses, también les da visa de trabajo por un año, más dos, más dos. Un diplomado en una área específica, por ejemplo, quieran especializarse en Project Management o algo así, cuestan 12.000 dólares más o menos, ¿no? Entonces ya salen con visa de trabajo por más de tres años, ¿no? En los cursos de inglés pueden trabajar. Entonces, si van con un paquete de inglés con el diplomado, la maestría, también pueden trabajar. Una maestría buena en una universidad de un año cuesta 20, 22.000 dólares, ¿no? Entonces, esos son precios bastante razonables. Y están también necesitando ingenieros en Nueva Zelanda. Entonces, el costo de vida es un 40% menos que en Australia, inclusive un poco menos que Canadá. Entonces, es un destino que no se conoce, pero que ofrece muchísimas oportunidades actualmente. Esa es Nueva Zelanda, tiene dos islas, ¿no? La isla norte, donde está Auckland, que es la ciudad principal. Wellington, donde jugó Perú, eso sí se van a acordar, ¿no? Ese es justamente en el límite con la isla norte, ¿no? Es la capital de Nueva Zelanda, es como una capital política. Simplemente están los poderes del Estado, las embajadas, etcétera, ¿no? Y está la isla sur. En la isla sur también hay mucha demanda de profesionales, ¿no? De hecho, les hace falta. Ahora, si se dan cuenta, en el mapamundi, si ponemos esta zona en el medio, nos damos cuenta que no están tan lejos, ¿no? Como pensamos. De hecho, un vuelo directo Lima-Nueva Zelanda a Auckland son 14 horas. Es prácticamente lo mismo que te toma ir... Eso fue lo que le tomó a la selección, llegar de Lima a Auckland, ¿no? Entonces, no es tan lejos como parece. Y tiene un clima bastante bueno. ¿Cuáles son los programas disponibles que tenemos para ustedes, no? Tenemos cursos de inglés, cursos de francés, tanto en paquete como inglés específico para ingenieros o para pasar el DIAS o el TOEFL, etcétera. Tenemos los diplomados técnicos de dos años. No sé si ustedes han estudiado ingeniería, pero quieren hacer una carrera corta de administración o alguna safety, algo que no quieren estudiar cinco años, pueden hacer un diplomado. Estos diplomados de dos años dan visa de trabajo hasta por tres años, una vez que uno lo termina ya. Y también tienen costos que son bastante competitivos. Maestrías, doctorados y visas de residencia permanente. Entonces, ¿qué tipo de cursos de inglés hay? ¿Hay los cursos de inglés general? O sea, si están en un básico o intermedio, van a ir a un general, ¿no? Y luego de ahí van subiendo. Hay los inglés con proyectos académicos. Estos son los cursos que les permite luego pasar a la universidad o a la escuela, ¿no? Son los que tienen valor para ya no dar el TOEFL o el IELTS allá. Inglés con proyectos específicos. Ingenieros, por ejemplo. Hay programas. Gente que se quiere acreditar como ingeniero allá puede ir a una instancia, hacer uno de estos cursos, pasar el IELTS y bueno, luego buscar trabajo, ¿no? Entrenamiento para TISOL, gente que quiere ser profesor de inglés, preparación para los exámenes internacionales. Nosotros también tenemos más o menos dos o tres veces al año lo que se llama el Super Sale. El Super Sale, el próximo va a ser en agosto y es una feria virtual en el cual por cuatro horas tenemos los precios de muchas de las escuelas con un 50% de descuento. O sea, las mismas escuelas bajan sus precios por estas cuatro horas y tenemos tres horas, tres semanas para poder aplicar a estos cursos y estos cursos de inglés se pueden ir hasta dentro de un año. O sea, si en agosto deciden participar, tienen hasta un año, hasta agosto del siguiente año para empezar el curso. Pero garantizan el precio especial de la promoción, ¿no? El próximo va a ser en agosto. Seguramente les va a llegar una información si es que podemos tener acceso a sus correos. Entonces, ¿qué recomendaciones damos cuando vemos que hay un posible estudiante que quiere estudiar inglés o le falta el inglés, ¿no? Entonces, si el curso tiene una duración de uno a tres meses, nosotros les recomendamos que vayan a Canadá. ¿Por qué a Canadá? Porque Canadá va a ser, hay cursos muy intensivos de inglés, de 38 lecciones como no los hay en otros países. Es cerca, el pasaje puede costar 600 dólares ir y vuelta. No van a poder trabajar y en verdad si van por tres meses es bien difícil que puedan trabajar porque mientras que llegan y estudian no van a tener tiempo. Es muy poco tiempo para poder conseguir trabajo y todo. El seguro médico va a ser menor, la visa no es renovable en el país, entonces ustedes simplemente van a ir, estudiar y regresar. Ese es el típico para que profesional que quiere pedir uno o dos meses de vacaciones para poder prepararse para el examen, ¿no? O el estudiante universitario que quiere un verano hacer un intensivo de inglés, ¿no? Entonces, si es un curso corto recomendamos Canadá por el tema de los costos y por el tema que no se puede trabajar. Si es un curso de inglés con mayor duración de cuatro o más meses, recomendamos Australia y Nueva Zelanda porque ahí sí se puede trabajar. El estudiante puede trabajar sus 20 horas a la semana o 40 horas quincenales. Y de hecho eso es una muy buena ayuda, ¿no? Si uno logra trabajar en la manera también y relacionarte con los empleadores. Yo conozco ingenieros que hemos mandado a PERF y fueron simplemente por un curso de inglés de 30 semanas y allá los terminaron contratando para hacer ya un trabajo, una visa de trabajo, ¿no? Entonces, ya si estás en el lugar es donde se generan las oportunidades, ¿no? Y si te falta el inglés y quieres ver la opción de emigrar y trabajar es una mucho mejor opción ir a Australia para el tema de cursos mayores a cuatro meses, ¿no? Los centros de idiomas están ubicados también dentro de las universidades, entonces uno se siente como un estudiante de la universidad prácticamente, ¿no? Ahora, si el curso ya va a ser de un año, puede ser Canadá, Canadá tenemos un programa en Centennial College que les da un grado de certificado, tiene niveles de cinco semanas, es un programa de inglés de un año, pero en ese curso de inglés sí se puede trabajar a diferencia de los programas regulares de Canadá, ahí sí se puede trabajar durante ese año y terminando ese año les dan visas de trabajo por un año más, o sea, con un curso de inglés, ¿no? Entonces, es ideal para las personas que quieren articular otro estudio que tienen un inglés básico o que quieren aplicar la residencia, entonces justamente ese año les permite llegar al nivel de IELTS que necesitan y tienen un año para buscar trabajo allá, ¿no? Y terminar sus papeles, entonces es ideal para adquirirse allá por más tiempo, ¿no? Si van a hacer un diploma técnico de dos años, los destinos que recomendamos son Canadá y Nueva Zelanda, ¿por qué? Porque en ambos se puede trabajar, se puede estudiar, los preparan para el trabajo en la industria, la duración son de dos años de estos programas, pueden trabajar, después tienen visa de trabajo de dos a tres años, ¿no? Entonces, en Australia los diplomas no dan visa de trabajo, en cambio, en Canadá y en Nueva Zelanda sí dan visa de trabajo de dos a tres años. Los costos más o menos son de cuatro mil a seis mil dólares por semestre académico y son dos semestres al año y los requisitos son que tengan simplemente la secundaria y el inglés y si no tienen el inglés pueden hacer el inglés previo. Los posgrados que vienen a ser como diplomados de especialización son los que yo recomiendo mucho porque de alguna manera tienen muchos beneficios para los estudiantes, ¿no? En primer lugar los estudiantes pueden trabajar mientras estudian 20 horas a la semana y este es un cuadro comparativo entre Canadá y Nueva Zelanda. Por ejemplo, pueden trabajar igual en Nueva Zelanda, duración de ocho meses igual, en Nueva Zelanda dura dos ciclos académicos. En Canadá lo dan los college, en Nueva Zelanda lo dan los politécnicos y las universidades. En Perú no tenemos un equivalente a lo que es un politécnico o un college porque el politécnico en estos países o el college da carreras universitarias, da carreras técnicas y da posgrados, ¿no? Acá no existe eso, acá solo los institutos técnicos dan institutos técnicos, dan carreras técnicas. En Canadá se puede postular hasta con una carrera de tres años, en Nueva Zelanda sí pide grado de bachiller, en Canadá hay pasantías apagadas, en Nueva Zelanda no, vicetrabajo de un año, acá es vicetrabajo hasta por tres años en Nueva Zelanda con un simple diplomado, ¿no? Especialización. Los inicios son en septiembre y en enero, los inicios acá son en febrero y en julio y el costo más o menos están entre los 11.000, 12.000 dólares por todo el programa, ¿no? El clima es frío y acá el clima es no tan frío. Maestrías, maestrías recomendamos Australia, Canadá y Nueva Zelanda, ¿no? La duración va a variar de uno a dos años las maestrías y los costos van a ser desde 15.000 a 30.000 dólares por año, ¿no? O sea, de hecho las maestrías son bastante más costosas y los inicios en Canadá son de septiembre y enero y en Australia y Nueva Zelanda es en febrero y julio, ¿no? Solo lo dictan las universidades, pueden trabajar por 20 horas y al término tienen visa de trabajo por dos o tres años. Ahora, acá, siendo ingenieros, creo que las matemáticas les gusta y he hecho un simple cálculo de la inversión que uno haría con distintos tipos de programas en Canadá, ¿no? Si quieren les mando la presentación, ahí se las voy a mandar a Karim o después mandan un correo y les mando el PDF, no hay ningún problema. por ejemplo, si hacen un posgrado de un año, el total de los costos que van a invertir por ese posgrado de un año, contando pasaje, costo de vida de dos años, ¿por qué dos años? Porque uno que estudiaron y uno que se quedaron trabajando, ¿ok? Costo del curso, 27.600 dólares y eso que ahí no he considerado de alguna manera, ah no, sí lo he considerado y los ingresos que uno obtendría en esos dos años son, el primer año puede trabajar part-time, entonces sacaría más o menos 12.480 dólares, eso es considerando el suelo mínimo de Canadá, lo mínimo que pagan, que son 14 dólares la hora, ¿no? El trabajo full-time segundo año más o menos gana 24.960. Es decir, considerando los sueldos mínimos que dan en la industria, estarían ganando en dos años 37.000 ¿y cuánto invirtieron? 27.600. Entonces, es un negocio, si piden un préstamo sobrado les puede pasar, si hay un crédito con 10% y así todo sale rentable, ganando el sueldo mínimo allá, que siendo ingeniero no creo que vaya a pasar eso. Ahora, si es una maestría de dos años, son los mismos pasajes, el costo de vida ya es por cuatro años, porque acuérdense, en la maestría tienen visa de dos años, le dan dos años o inclusive de tres años. Yo les he sacado simplemente con dos años de visa de trabajo, pero normalmente le dan tres años. es decir, la inversión sería más o menos 64.000 dólares y los ingresos 74.000 y pico dólares, considerando el sueldo mínimo habiendo estudiado una maestría, lo cual también no creo que pase. Entonces, si uno lo ve matemáticamente, analíticamente como debería un ingeniero, de hecho, es rentable la inversión que uno va a hacer en estos países. ¿Y qué otros beneficios obtiene? La mayoría va a tener la residencia, va a tener una internacionalización de su currículum, va a tener un inglés perfecto, así decía, regresar acá los va a poner en un nivel muchísimo superior de alguien que hizo una maestría y tuvo una experiencia acá. Eso sí es definitivamente. Entonces, son varios requisitos. Estos requisitos los he puesto en la bolsita, pero los voy a explicar un poquito. ¿Qué requisitos necesitamos para aplicar a una maestría o a un posgrado? Necesitamos el pasaporte vigente, al menos seis meses. Yo les pido que siempre lo tengan vigente por toda la duración de la maestría, porque ponerse a hacer allá en el país el cambio, puede ser que el consulado no esté en la ciudad que están, están mucho más lejos, es un problema. ¿No? Currículum vitae en inglés, no tiene que ser documentado, pero sí tiene que ser en inglés, no tiene que ser traducido por un traductor certificado, ustedes mismos lo pueden hacer. Nosotros les damos un ejemplo de currículum y le ayudamos a corregirlo. Certificado, diploma de bachiller y títulos, si en caso lo tuviera, el bachiller es el más importante, mucho más que el título para ellos. El título solo existe en el Perú. Yo sé que para los ingenieros es obligatorio para poder ejercer en la mayoría de profesiones, pero en otros países tuvimos muchos casos en las becas de chicos de Pronavec, por ejemplo, que mandaron solo el título a las universidades y no los aceptaban. Porque piensan que es una carrera técnica, no saben qué significa a nivel mundial. Entonces, lo aplicamos con nosotros, con el bachiller y si quieren ponen el título y han sido aceptados. Entonces, es bien importante eso. El certificado de notas tiene que ser certificado completo, no vale el bajado de intranet ni mucho menos, tiene que ser el que pide la secretaría de la universidad. y depende de la nota que tengan. El estándar mundial de notas es 14. Es decir, si un estudiante tiene menos de 14, es un estudiante regular. O sea, el 14 es el promedio y superior es más de 14. Yo sé que acá la Uni, San Marcos y la mayoría de universidades, no sé por qué motivo, pero califican muy bajo. Les hacen mucho daño a los chicos porque muchas veces no los aceptan, simplemente, y no hay manera de hacerles entender que son buenos estudiantes. Ahí hay que pedir, por ejemplo, en la Uni se pide la tabla de equivalencias, ¿no? Tiene unas tablas de equivalencias que ayudan de cierta manera o se han acabado en quinto o tercero superior, se adjunta también esos documentos. Nos tratamos de hacer ver que la universidad de alguna manera corrige de esa manera, ¿no? Entonces, eso nos encargamos nosotros. Si van a hacer un MBA o algún tipo de estudio que requiera la experiencia laboral, la adjuntamos, pero normalmente va en el currículum, el TOEFL o el IELTS, normalmente para maestría piden un TOEFL de 90, IBT y un IELTS de 6.5. Ahora, la universidad de Melbourne pide 79 en el TOEFL, ¿no? Entonces, hay diferencias, es un promedio, no es que todas pidan eso. El pago de Application Fee, la gran mayoría de universidades australianas no nos cobra Application Fee a nosotros, entonces ahí se estarían ahorrando casi 100 dólares por cada universidad que aplique. Nosotros, por ser representantes de ellos, no nos cobran el costo de aplicación, ¿no? Entonces, ahí se estarían ahorrando eso. Y cualquier otra información adicional, puede ser un portafolio, puede ser una entrevista, un GMAT, si es un MBA, entonces, eso ya lo vemos en los requisitos cuando hemos seleccionado el programa específico. Todo esto tiene que estar traducido por un traductor certificado, como comenté. ¿Cuáles son los exámenes de inglés que en el Perú pueden tomar? Solamente el TOEFL y el ICE, los demás Pearson no aceptan normalmente el Michigan o el Cambridge o el CAE o todos esos, normalmente no, para los ingresos universales es el TOEFL o el ICE o el Pearson que no se toma todavía en el Perú. Ahora, hay tres maneras de tomarlo, uno te registras online en la página del TOEFL de ETS.org, la otra es el Británico y la otra es la Pacífico. La Pacífico acaba de empezar a tomar, o sea, no acá, pero hace un par de años, antes solamente era el Británico y era bien difícil tomarlo porque había muy pocas plazas. Entonces, bueno, uno entra a los links y ahí le indican cómo registrarse para el examen, ¿no? Nosotros trabajamos con los formatos de becas, mandamos muchos chicos de servir, como la otra es de servir, si trabajan para el Estado, para una institución del Estado, de COOP, algún ministerio, universidad, institución pública, y han estado dos años trabajando, se puede conseguir aplicar al programa de reto a la excelencia, de hecho este año hemos mandado como siete, ocho chicos y cada año más o menos van esa, es una forma de préstamo beca, ¿no? Te dan hasta 50 mil dólares por año y la gran ventaja es que no te exigen regresar, porque la mayoría de becas, como la que había de becas del presidente de la República, tienes que regresar al Perú, ¿no? En este caso, no, si tú no regresas, pagas tu préstamo a una tasa del 5%, ¿no? Pero si estás allá y te sale un buen contrato, un buen trabajo, tranquilamente a una tasa del 5% cuando el banco te cobra 14, ¿no? ¿no? Entonces, para el sector público, ingeniería está dentro de las áreas de tecnología, entonces, ahí se puede aplicar. Ahora, si ya quieren doctorados, CONCICTEX da hasta 200 mil dólares por doctorado, ¿no? y muy poca gente aplica, ¿no? El año pasado con las becas de Pronavec también los doctorados eran 19 que habían otorgado de 1.500 becas que habían dado, o sea, es muy poco, muy pocas personas en el Perú hacen investigación y ahí es donde están lamentablemente la gran mayoría de las becas. Ahora, Pronavec ha lanzado un programa de préstamos educativos, el cual es bastante bueno a mi parecer por varios motivos. Uno, antes estudios técnicos no estaba, ahora dan hasta 10 mil dólares que es prácticamente lo que te cuesta el programa de Canadá que hemos visto, los diplomados. Están las especializaciones de diplomados, otros estudios acá van cursos de inglés, o sea, dan hasta 24.900 soles para cursos de inglés. ¿No? La gran ventaja es maestrías dan hasta 103.000 soles, o sea, 30.000 dólares. Con eso podemos hacer maestrías, buscar maestrías por todos lados, no hay ningún problema. Ahora, pasaje y menolentención dan hasta 103.000 soles. Entonces, hay cerca de 14 millones de soles y yo me he reunido con la persona de Pronavec para préstamos educativos y la verdad que es un programa buenísimo, la tasa es 3.8%, o sea, no es nada, 3.8% no te da nadie. Si piden un préstamo, por ejemplo, de 20.000 soles para un curso de inglés, en dos años terminan pagando 700 soles de interés. ¿No? Entonces, es una buena alternativa, la gente todavía no la conoce, ¿y qué necesitan para esto? La carta de oferta. La carta de oferta la gestionamos justamente nosotros. es la que le vamos a hacer la carta de oferta para que puedan ya sea aplicar a los créditos de Pronavec o becas. Me han comentado que quizás en julio van a lanzar un nuevo programa, esperemos, porque lo han clausurado el tema de becas de posgrado que había antes. Nosotros enviamos a todos los estudiantes que fueron a estudiar a Australia. Fueron más de 160 chicos becados íntegramente que nosotros ayudamos para poder ir allá, ¿no? Uno de Nueva Zelandia y dos de Canadá, ¿no? Entonces, estamos en constante contacto con Pronavec por si sale uno de estos programas para poder actuar rápido, aplicar, tener la carta de oferta y que les permite ingresar. Cuando empezó el programa, dos de cada tres ganaban la beca. O sea, era muy fácil. Ya después, en el último año, fue sumamente difícil. Y también en nuestra página web de LAE pueden entrar y ahí tenemos cerca de 200, 300 becas que ofrecen las universidades. La gran mayoría son becas parciales, 10%, 5 mil dólares, 20% o alguna general o un curso corto, pero ahí están, las pueden explorar y pueden tranquilamente poder verlas. Bueno, ahora, hablar de lo que es la parte de trabajo. Entonces, hay ciertos países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda que todavía tienen un programa de visas de residencia permanente abierto para los profesionales que ellos están necesitando. ¿No? Lo importante es que las ocupaciones, y acá lo resalto, porque lo importante es la ocupación. La ocupación es una combinación de lo que estudiaron y lo que hacen. Por ejemplo, si estudiaron ingeniería industrial y trabajan en un banco haciendo finanzas o marketing, para ellos eso no es un ingeniero. No es un ingeniero. No califica dentro del perfil de un ingeniero industrial. Un ingeniero industrial para ellos, por ejemplo, trabaja en planta, trabaja viendo distribución, procesos, etcétera. ¿No? ¿Perdón? Las preguntas las podemos hacer al final mejor, perdón. Entonces, cada ocupación tiene una serie de descripciones que hay que cumplir para poder postular a una de estas visas de residencia en alguno de estos países. En Australia y en Nueva Zelandia, la movilidad es una expresión de interés. Es decir, uno primero tiene que acreditar o homologar su carrera de ingeniería en el país. ¿Y qué es factible? La carrera peruana de ingeniería es aceptada en Australia. Simplemente hay que mandar los papeles donde estudiaron, hay que mandar la currícula, hay que mandar unos ensayos que demuestren que ustedes han estado haciendo esas funciones que van a aparecer en el perfil de la carrera. ¿No? Cada carrera, ingeniería civil, química, etcétera, tiene sus funciones que ellos describen de alguna manera como parte de la carrera. Entonces, una vez que tienen la acreditación del Colegio de Ingenieros allá, que allá se llama Engineers Australia, uno recién puede postular a una expresión de interés, es decir, que quiere migrar a ese país, ¿no? Quiere ir a trabajar. Entonces, ahí el gobierno pone su currículum o su expediente en disposición de las empresas y si se interesan, los invitan a migrar. O sea, ya no es directo que uno postula y obtiene. Como dice Canadá, Canadá sí, uno llena los puntos, postula, y si llegó un año, sí tiene la residencia, ¿no? Solo los abogados certificados por los gobiernos pueden dar información. Yo no puedo dar información específica del tema migratorio, estoy hablando de manera general, porque eso solo puede ser hecho por un abogado que esté certificado en su país. Y por eso nosotros trabajamos con Global Opportunities en Canadá, hemos estado dando charlas la semana pasada, entrevistas en la oficina, en las cuales les miden su perfil, ¿no? Así como dice el perfil académico, dicen su perfil laboral y en base a eso le dicen si tiene oportunidades o no tienes oportunidades o tienes que hacer esto para que puedas migrar, ¿ok? Entonces, hay varios programas de migratorios, hay los federales, los provinciales, los de clase familiar y los inversionistas. Esos inversionistas es muy difícil porque ahí estamos hablando de millones de dólares de inversiones, no es que alguien quiera poner un sachipapa allá y lo van a aceptar, no. Ahí son familiares, obviamente familiar, hijos, hermanos, etcétera, ¿no? Y la clase económica que es la que nos vamos a normalmente a centralizar son los trabajos calificados, ¿no? Entonces, son los que estaríamos de alguna manera postulando. Hay el Express Entry que ustedes pueden verlo en la página web, pueden hacer un test sin ningún compromiso y les da una idea de si tienen alguna chance o no, ¿no? ¿Y cuáles son los factores importantes? La edad. Normalmente, si ya tienen más de 40, ya es bastante difícil poder hacer el proceso. O sea, a menos que tengan un inglés muy, muy bueno o alguna experiencia laboral allá o si no van a tener que irse a trabajar a una de las provincias donde es más fácil migrar, como Saskatchewan o Manitoba, ¿no? Idioma para mí es lo más importante y es lo que realmente limita a la mayoría de profesionales poder sacar sus papeles porque no tienen el inglés requerido, ¿no? Ahora, en los programas regionales de estas ciudades que mencioné, el inglés que piden es menor. Educación, si tienen estudios de pregrado, si tienen maestría, si tienen más puntaje, ¿no? Soporte económico, normalmente hay que demostrar que uno tiene una cierta cantidad de dinero para poder migrar con la familia, que no es mucho pero hay que demostrar, y experiencia laboral, ¿no? Que es lo que va a estar ligado con la ocupación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de estos programas provinciales que les decía que son donde mayormente mandamos a la gente? El nivel de inglés que piden es menor, ¿no? El proceso puede ser más rápido y existen ocupaciones en demanda sin necesidades de tener una oferta de empleo. Es bastante más sencillo los provinciales, pero uno tiene que estar preparado para ir a vivir en unos sitios que son agrestes, ¿no? Que son fríos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por ejemplo, Saskatchewan, que es una de las, esta lista la acabo de sacar en la tarde, entonces si uno ve, por ejemplo, hay engineer managers, hay manufacturing engineering, electrical engineering, industriales, hay de todo. O sea, ingeniería son de las carreras más demandadas y de hecho si tienen una profesión de ingeniero es una muy buena opción, ¿no? Pensarlo, ¿no? Esta es la empresa que trabajamos nosotros, Global Opportunities, nosotros los referimos a ellos y ellos son los abogados acreditados que pueden hacer el tipo de evaluación que se necesita para estos casos, no nosotros. Entonces, nosotros los ponemos en contacto con ellos, puede ser la cita acá en el Perú cuando vienen, que vienen más o menos tres al año, las próximas listas serán más o menos en septiembre, ahora en julio vamos a tener una charla virtual de ellos y ahí sí la entrevista que hacen ellos tiene un costo, porque es una entrevista desactiva y esto es por grupo familiar, ¿no? O sea, si van con la pareja solo es 65 dólares y eso lo pagan con PayPal o lo pagan en la oficina. Se tiene que presentar el currículum de las personas que van a ser evaluadas, muy importante, para que puedan ver las posibilidades reales y se hace un diagnóstico, ¿no? Si aplica, al final, le van a decir si puede hacer este proceso, puede hacerlo acá o acá o si no aplica, no, no tiene ninguna chance o si puede aplicar, pero tendría que ir a estudiar esto acá. Entonces, ese es el fallo que les dan al final y lo cual es muy útil porque hacerlo uno solo buscando las leyes no es nada fácil y uno tiene que ser certificado, ¿no? Nosotros por su parte, como les comenté, hacemos toda la asesoría educativa y vemos todo el proceso desde que llegan a la oficina, hacemos el perfil académico y vemos qué les conviene más, si estudiar inglés, si hacer una maestría, si ir a Australia, si ir a Canadá, si ir por una vice-residencia, eso es lo que vamos de alguna manera a ofrecerles y como les digo, eso no tiene ningún costo, la asesoría es totalmente gratuita. Y bueno, ya hablé bastante, no sé si tienen preguntas, por favor. Sí, a ver, levante la mano, por favor, para alcanzarles el micrófono. Buenas noches, ante todo. En los colegios profesionales en Canadá y en Australia, ¿cómo uno podría aplicar desde Perú para que nos faciliten poder ejercer como ingenieros, como te digo, ahí lo primero es pasar la entrevista con el abogado migratorio porque yo no puedo dar esa información, no la conozco, es un tema ya netamente del servicio de migraciones, normalmente vas a tener que mandar, como digo, tus certificados de estudio, tus diplomas, pero yo exactamente por eso no lo sé y no prefiero hablar algo que no estoy siempre con el consubro, entonces ahí es donde vale en cuenta la inversión de una entrevista con esta empresa y que te haga el diagnóstico total de si calificas y que tienes que presentar. Por último, si no quieres hacerlo con ellos, ya sabes que aplicas y que puedes hacerlo, ¿no? Buenas noches, una consulta, para el caso en donde querramos migrar una familia completa, en donde el papá es ingeniero, la mamá no y los niños todos son menores de edad, ¿hay alguna opción? Como repito, yo ya esas preguntas puntuales no las voy a responder porque eso tiene que ver con un abogado migratorio eso justamente se hace en la entrevista, ¿no? Uno paga la entrevista, manda el currículo de usted, de su hijo, las edades de sus hijos que han estudiado y en base a eso esta empresa le dice si califica, puede irse a Manitoba a hacerlo, le va a costar tanto, ¿no? O no, de ninguna manera la ingeniería de su esposo no está entre las que demanda o ya pasó la edad requerida, no sé. Entonces, ellos son los que le dan todo ese detalle exacto de que si se puede o no se puede. Yo eso no lo conozco porque, como repito, yo veo el tema de educación. Buenas noches. Con respecto a la educación en Canadá, las maestrías, existen dos precios, el precio para el estudiante extranjero y para el local. Así es. ¿Hay alguna manera para estudiantes extranjeros? Había un convenio que escuché, estaba leyendo sobre el convenio Perú-Quebec que te permitía acceder a precios de residente local a estudiantes peruanos. Entonces, no sé si existe aún o hay alguno. No, la verdad que no tengo conocimiento. No, el precio del internacional es el internacional y el doméstico es el doméstico. Es más, inclusive, yo acabo de mandar el hijo de un amigo que se ha ido a estudiar a Vancouver y él es canadiense, pero no ha vivido en Canadá. Y como no ha vivido en Canadá y no ha pagado impuestos en Canadá, le están cobrando el primer año como estudiante internacional. Entonces, no solamente es el tema de la nacionalidad, sino muchas veces la residencia que ha tenido en el país. Donde el único sitio que sé son los doctorados en Nueva Zelandia, que ahí sí les dan a precio de local. Buenas noches. Una consulta. Usted había hecho una comparación entre países, entre inversión y gasto. Más o menos los números que usted ha considerado. ¿Cuántas horas semanales y cuánto ha sido el monto del sueldo mínimo? 20 horas por semana cuando están estudiando y 40 horas a la semana cuando están ya no estudiando, cuando están con la visa de trabajo. Y el sueldo mínimo de 14 dólares la hora. 14 dólares canadienses que vienen a ser como 12 dólares americanos. ¿Este? Claro, por eso el primer año es la mitad porque solo pueden trabajar part-time y el segundo año es el tiempo total. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Me perdí un poco en la parte del tema de ocupación de un ingeniero industrial. O sea, el ingeniero industrial puede aplicar varios campos de trabajo laboralmente hablando, pero si el egresado no está trabajando por ejemplo en planta, en producción o proyectos, ¿hay alguna oportunidad de innovación? ¿Qué ingeniería tienes? Industrial. Sí, por eso la pregunto. No, como te digo, eso es mejor que lo veas como te digo, yo te he hablado de manera general. Ah, ok. Nosotros hemos sido, yo he sido, hemos sido agentes migratorios para Australia, más no para, porque Australia sí se podía dar información, en Canadá no. Entonces, para Australia es como te digo, la ocupación es de acuerdo a las funciones que especificas. Si eres ingeniero industrial pero has trabajado toda tu vida vendiendo manzanas, no, no, eso no es para ellos, no es un ingeniero industrial. Bueno, Australia y Nueva Zelanda, estoy seguro que en Canadá debe ser muy similar, porque por eso es la ocupación, pero si quieres estar totalmente seguro, mejor es que pases una entrevista y así te dicen que sí o si no, o qué puedes hacer para que sí seas calificado como un ingeniero, que es la otra, hacer un diplomado allá de un año, no sé, hay opciones. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy ingeniero de transportes y ejerzo mi carrera. Tengo cinco años más estable, pero me interesa ir a otro país, ¿no? Mi esposo es ingeniero electricista, sí, sé que tiene más opciones, pero mi carrera, quería saber si ha escuchado algo de... ¿Qué nivel de inglés tiene? Básico. Entonces, ¿a dónde fuimos quedando el inglés básico? ¿Qué opciones tiene? Ir a estudiar inglés. Claro, estudiar el inglés, pero la carrera de ingeniería de transporte, quería saber. No, pero ya no tiene sentido, son los factores, no es que, ah, tengo este, ya, me agarro este. No, es todo juntos. Ingeniería de transporte definitivamente va a estar en los listados, pero el tema ahí es el inglés. Si no hay el inglés, de nada sirve todo lo demás, porque no... No, normalmente no. Pero para la visa, de hecho, cuando tienen más de 30 años y quieren hacer un curso inglés, sí se pone bien complicado. O sea, los 30 años es la luz roja que se prende en la embajada y esa aplicación le van a, de alguna manera, a chequearla mucho más que de una persona, ¿no? Otra cosa que miran muchísimo es el travel history, el historial de viajes que tienen. Si la persona nunca ha viajado o ha tenido una visa a Estados Unidos o a Canadá o a Europa y tiene más de 30 años, difícilmente nos van a dar la visa de estudios, hablando de estudios, ¿no? Entonces, si va a hacer una maestría quizás sí, ¿no? Pero hay que demostrar y todo eso se hace, hay que demostrar de una manera que se crea. Entonces, eso es bien importante. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Una consulta. He visto que, claro, el idioma es importante y se habla de Canadá, etcétera. Sin embargo, no he visto que haya un programa o al menos no se ha señalado hasta el momento respecto a la parte francesa de Canadá o propiamente el idioma. no la vemos. Podemos ir a estudiar francés, sí, a Quebec o a Montreal, pero no tenemos programas de la parte, la abogada de migración es específicamente para todo excepto Quebec, que tiene leyes totalmente distintas. Pero sí mandamos chicos a estudiar francés, lo que es lo requerido, ¿no? O sea, ¿se puede llevar un curso de francés en cualquier? Por supuesto, y ahí libre. Pero en provincia menos en Quebec, se puede. El curso de francés se lo se puede llevar solamente en Quebec o en Montreal, porque en el resto de Canadá hablan inglés. O sea, uno llega al aeropuerto y ve el título en inglés y francés, pero en Toronto, de todas las ciudades es bastante inglés, solamente en esas dos provincias es que hablan francés. Yo estoy interesada mucho en el tema de Canadá. Tengo 28 años, soy ingeniera industrial, ejerzo, pero como supervisor de seguridad. Sí, eso sí está dentro de la función. Este es justo, era una de mis preguntas como sé. Claro, esa ocupación sí está en la clase. Y ahora me pongo la otra alerta de que sí tengo 30 y nunca he viajado del país. Bueno, tengo 28 y sí, nunca he salido del país. Entonces, ¿qué probabilidad hay de poder siquiera al diplomado, que me gustó mucho la idea? el diplomado sí puede ser, como le digo. Pero con un inglés intermedio. Claro, ¿tú qué nivel de inglés tienes? Intermedio. Claro, sería bueno que tantas avanzado ahorita lo máximo posible este año tu inglés acá para que al momento que des tu TOEFL o tu IELTS, que IELTS es el más recomendado para Canadá, saques una nota quizás próxima a la que necesitas y ya hacemos el paquete. Entonces, ahí sí se ve que estás yendo a estudiar inglés porque tu propósito es luego hacer un posgrado. Entonces, eso sí nos ayuda mucho. Pero si cumples más de 30 y nunca has viajado y quieres ir a hacer un curso solamente de inglés, eso va a ser bien difícil. Prefiero no mentirles, ¿no? O sea, es así como funciona. Gracias. Precisamente, eso era lo que consultaba, ese límite de edad que usted pone es para Canadá, bueno, que normalmente se ve en Canadá, en Australia, en Nueva York, Estados Unidos también, nunca te lo van a decir, pero nosotros trabajamos con eso todos los días, ¿no? Entonces, en las capacitaciones que nos hacen nos dicen, pero en la carta que te van a dar de negación no te van a decir, ah, porque tienes 30 años y nunca has viajado, ¿no? Te van a decir, porque las condiciones de tu país no son quizás la mejor economía y no creemos que seas un estudiante. Pero las visas tienen dos pilares, que es que seas un estudiante genuino y que tengas los fondos para poder ir. Si no están las dos cosas, yo no lo hacemos en ese caso porque yo no voy a exponerme a que me aníguen una visa porque va en contra de nuestra reputación con la embajada, ¿no? Y con las universidades. Entonces, tenemos que ver muy bien todos esos dos caminos, ¿no? Tuvo un amigo del colegio, él tenía, él un poco menor, tenía 44 cuando se fue él y su esposa tenía un poco menos, él era gerente de IBM, tenía muy buen perfil, había viajado, había estudiado a Estados Unidos, todo, pero tenía una edad y su esposa iba a hacer un curso de diplomado de dos años. Entonces, había un cierto riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Ahí él iba a ir con sus dos hijos, ¿por qué? Porque en Canadá podían estudiar gratis, el esposo va a tener visa de trabajo por cinco años, ella va a hacer un diploma de dos años y él puede trabajar cinco años porque los dos años le dan visa de trabajo por tres. Entonces, su idea es quedarse a trabajar y lo puso, lo pusimos en la aplicación, sí, yo soy acá, quiero ir porque quiero trabajar allá. Entonces, si uno lo pone, porque ellos no son tontos, ellos se dan cuenta, obviamente, están yendo con tus hijos, con todo, que algo de residencia, entonces, si tú tratas de ocultar eso, eso no les gusta, eso no les gusta, no les gusta que les mientan. Nosotros hemos mandado gente hasta que han deportado, pero diciendo la verdad, o sea, uno siempre tiene que decir la verdad, porque si no, eso después se complica y sale mal. Buenas noches, una consulta, para los, ¿cuál es la edad mínima para postular a los programas de inglés? ¿Y si es posible una menor edad? 16 años. ¿Y cuáles son las condiciones en el caso de 16 años? Básicamente, es la parte económica, ¿no? Que tengas en los fondos para pagar el curso y solventar el costo de vida, ¿no? De que vas a estar allá. No, tienes que tener, de hecho, el alojamiento que te sacan, depende del tiempo, si es un periodo corto no hay problema, pero si es un periodo largo, te ponen una casa de familia donde la persona ahí actúa como supervisor, o alguien de la escuela actúa como tu supervisor. ¿El tiempo mínimo de? O sea, si va por un programa de Summer Camp, de dos semanas, de cuatro semanas, no hay problema, va con la visa de corta duración, ¿no? Pero si es un programa mayor y todo, y que va a tener 17 años, ¿no? Buenas noches. Mi consulta era, supongamos en mi caso, que, bueno, estoy ya como dos veces intentando dar el TOEFL y no paso los 72, 73 puntos, ¿qué me quedaría hacer para su voz, para si me quiero ir a Nueva Zelanda? Ir a hacer un curso de estos, o sea, eso es lo que yo te recomendaría, ¿no? Justamente ese es el caso que puse, y lo digo porque es sumamente común, entonces, otra cosa importante que tienen estos cursos de un mes, que dije, por un mes te puede decir un súper intensivo por más o menos 2.500 dólares con alojamiento, pasaje y todo, ¿no? Entonces, eso sale menos que unas vacaciones, creo que dos semanas en Punta Cana. Pero bueno, ¿cuál es el beneficio? Que tú también vas a conocer el país, o sea, tú vas a ver si ese país realmente es el país que te quieres quedar a vivir el resto de tu vida, ¿no? Entonces, yo sé que acá no lo hacen, como le digo, tenemos programas hasta de 38 elecciones por semanas, entonces de esa manera en un mes puede subir mucho tu puntaje, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque acá difícilmente vas a pasar el listening es el que se queda, ¿no? No sube. Ah, si quieres con maestría o algo, por supuesto, ahí con 78 normalmente te van a mandar unas 15, 20 semanas de inglés previas al curso. Haces el inglés y luego pasas al autoprograma. Entonces, ahí tenemos que ver cuándo empieza el curso para saber cuándo tendrías que empezar el inglés. ¿Quieres irte? Depende de cuándo quieras empezar, Si quieres empezar en septiembre, si es Canadá, Canadá, o Australia. Australia empieza en febrero, en julio, entonces, podrías irte en septiembre, hacer la semana y empezar la maestría en febrero. Más o menos. Tenemos unas preguntas virtuales, no sé si las puede responder. ¿Está bien mi audio y video? ¿Sí? Bueno, voy a leer la pregunta. Me pregunta es saber si todas estas visas son sólo para ingenieros y si una persona sin profesión que está estudiando una carrera técnica o sólo estudiando inglés en el INGNA puede aplicar. No, esto no es sólo para ingenieros. O sea, ingenieros tienen muchísimas oportunidades porque es una carrera que se está solicitando. Pero en el caso de que no tenga una carrera, ¿qué sería lo más conveniente para una persona como ella que no tiene una carrera y tiene un inglés? Ir a hacer un diploma. Un diploma de dos años. Un diploma de dos años es el mínimo costo en Canadá o en Nueva Zelanda y te da visa de trabajo por tres años y si lo estudias en alguna de las provincias regionales te quedas. Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el límite de edad para estudiar una beca de Pronavec? Bueno, ahorita no hay becas en Pronavec entonces no hay límite de edad. Las han anulado las becas de posgrado hasta un nuevo aviso pero me parece que para maestría será algo de 36 años que podían ir. Pero lo cambiaron, es que lo cambiaron un montón de veces. Soy bachiller en Contabilidad y Auditoría, tengo inglés intermedio, tengo 24 años. Bueno, ya estas consultas no va a ser una por una, como le digo, ahí la idea es que saquen una cita con nosotros, nos llamen y se les atiende una hora a cada uno, se ve todo su perfil, no tiene ningún costo y bueno, si están interesados en alguna de las opciones que damos, seguimos adelante y si no, ahí quedó, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros vamos a buscar la mejor opción para ustedes, ¿no? Entonces, la mayoría son preguntas muy específicas de lo que han hecho, entonces, eso ya es en la asesoría personal. Lo que quería yo en esta charla es que tengan ustedes el panorama de todas las opciones que hay, que hemos visto, ¿no? O sea, hay un montón de opciones que uno, quizás, si no hubieran la cena escuchado, les hubiera tomado mucho tiempo saber toda esta información que nos han tomado años de años haciéndola. Entonces, para las asesorías de estudio van con nosotros, Inmigración, los contactamos con la otra empresa. Punto. Perfecto. Ellos lo hacen en nuestra oficina. No, ellos hablan castellano. Sí, la chica es descendiente de mexicanos y habla español perfecto. Ya, Carlos, una consulta. ¿Hay forma de que si hubiera alguna pregunta del público? Porque, como has visto, tenemos dos salas que han estado llenas a través del circuito cerrado. Entonces, ¿hay alguna forma de que puedan hacer alguna consulta, algún correo? o es que con la consulta? Sí, bueno, en... Lo que pasa es que no todos han llegado a recibir... Tarjetitas, si quieren, acá tengo más tarjetas. ¿Me pueden escribir? O, o, como digo, si quieren, les mando la presentación con mis datos. Nosotros tenemos, somos cinco asesores en la oficina que manejamos estos temas. Entonces, nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de nueve de la mañana, yo me quedo hasta las ocho de la noche, de las últimas ciencias hasta las siete, y los sábados de diez a dos de la tarde. En todo caso, vamos a... Ahí la... Jean Carlos nos ha autorizado a poder subir la presentación, así que se les va a enviar un link para que puedan ustedes ingresar y con la información para que si tuvieran alguna consulta se la puedan hacer directamente. ¿Sí? Pero ahí la idea es ya la entrevista personal para poder conocerlos y saber que... Esto, ¿no? Si son contadores, tienen inglés intermedio, si tienen hijos, todo eso, ¿no? Esa es información vital, sin eso no podemos hacer nada. Bien, ya, Carla. En nombre del colegio, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. A ustedes por acompañarnos esta noche, por favor. Gracias. Nos esperamos. En nombre del colegio, le agradecemos su presencia, tanto a los que nos han seguido por virtual, tanto por el Zoom o el streaming, y a ustedes también. Muchas gracias. Y a los que están presentes, los invitamos a un pequeño break en nuestra cafetería, por favor, si fueran tan amables a acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Gracias. 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 Gracias.